que saben los objetivos que tenemos, que saben que es por el bien del deporte, que saben que es por el bien de los chavos, de los financiadores. Entonces, pues creo que, no sé si se había hecho en otras ocasiones, pero aquí queremos, como por eso decía, marcar un precedente, hacer una alfombra roja donde pueda haber celebridades del medio artístico, pero también es importante mencionar que también va a haber un desfile de ex campeones y campeones que se van a dar cita ahí a la Arena Coliseo, donde van a pasar por la alfombra, donde va a haber cámaras, entrevistas, y bueno, y vamos a presenciar una gran, gran función. Tenemos a cuatro de nuestros chavos dentro de la cartelera, chavos que están dentro de la fundación, independientemente de las otras peleas tan importantes que va a haber, como la de Víctor Víkingo Terrazas contra Eduardo Roque Hernández, que es una de las peleas estelares, y bueno, la estelar. Y bueno, nuestros boxeadores, tenemos a José Guadalupe, el canchorro Mota, tenemos a Raúl Zodito Nojosa, tenemos a Daniel Dani Evangelista, tenemos a Jorge Estruengo Sánchez, los cuatro van a estar arriba del ring, rompiéndose el océano y abanderando esta fundación, y esta alfombra roja donde va a haber glamour, donde va a haber deporte, donde va a haber estrellas, y pues ex campeones que han puesto el nombre México tan en alto, pues la verdad que va a ser algo diferente, y queremos invitar a toda la gente para que se suma a esta causa y para que se suma a esta función 22 de octubre, Arena Coliseo, y pues ya aquí mis socias, que agregue más, porque yo hablo mucho y digo poco. Sí, pues como dice Agustín, queremos, creo que rescatar esta importancia que tiene el boxeo, no me dejará mentir, aquí el campeón antes había mucho glamour alrededor de las funciones de box, queremos rescatar eso, queremos hacer esta alfombra roja, invitar a varios compañeros, van también algunos productores de la empresa, y bueno, sobre todo también rescatar esta popularidad que requiere el boxeo dentro de todo el público mexicano, evidentemente dando a conocer también de una manera mucho más amplia a los peleadores, quiénes son, sus nombres, que realmente se vuelvan a colocar como las grandes estrellas que eran antes. Creo que eso es algo de lo que queremos hacer, que nuevamente, y de verdad agradezco nuevamente, pues la sinergia que funciona en el pueblo, porque creo que en ese conjunto, en esa sinergia, en esas ganas de trabajar en pro de los jóvenes y sobre todo del deporte, creo que podemos llegar a lograr muchas cosas. Así que, pues bueno, tendremos esta alfombra roja, marcando un precedente, tratando de que en funciones sea así, y bueno, rescatar nuevamente esta popularidad del boxeo, y que no nada más se vea el fútbol, sino que realmente el boxeo tenga esta importancia a nivel internacional, como realmente existe en el talento. Entonces, empatar el talento que hay con la popularidad que queremos llegar a todo el público y a toda la gente. Bueno.